La actividad en las grutas durante la temporada de verano es intensa, comparándola con la temporada baja, porque de repente llega marzo, las grutas se vacían. Lo lindo de la temporada baja también es que potencia las relaciones personales entre quienes vivimos aquí. Las grutas es bella siempre. Desde que tengo uso de razón, soñaba con bucear. Las profundidades del mar no es el mundo que estamos habituados nosotros. Es un proyecto en el que ellos están ahora, que es la creación del parque submarino más grande de Sudamérica. Don Félix es un barco pesquero que lo hundimos, que genera un parque submarino muy rico. Tenemos la visita de los mamíferos. Cada vez que los vemos, los encuentros son diferentes. La emoción sigue siendo grande igual. Si a mí me sacas el mar, no sé qué hacer. No podría estar sin estar al lado del mar. ¡Suscríbete al canal!